Hola, mi nombre es Juan Gabriel Ocampo, profesor del Programa de Psicología de la Universidad de Rosario. Quiero contarles a ustedes acerca del factor número 2 que tiene que ver con los estudiantes. Este es un factor que analiza toda la trayectoria de los estudiantes desde el momento en que son seleccionados, admitidos, hasta el momento en el que terminan su carrera profesional. Quiero contarles a ustedes algunos de los resultados de manera muy breve. Algo muy importante que detectamos en este proceso de evaluación es las nuevas formas en las cuales están llegando nuestros estudiantes al Programa de Psicología a través de la Prueba NOVA, que es una prueba que realizan durante la etapa del colegio, o pueden llegar a través de las pruebas SABER-11, que también es el método tradicional de inscripción y de ingreso al Programa de Psicología. Hemos también aumentado la participación de los docentes en actividades no solamente de mercaderos, sino también en el proceso mismo de selección de nuestros estudiantes. Algo muy interesante es que la participación de los estudiantes a lo largo de la historia o de su vida académica ha aumentado significativamente en los estudiantes en los consejos estudiantiles, en el Programa de Tutores Pares, en las actividades de semilleros y franjas de investigación, pero también hemos visto cómo participan activamente en procesos institucionales y procesos académicos que tienen que ver con el Programa de Psicología. Y para nuestro grado, y esto para terminar, creemos que los estudiantes han tenido una participación muy importante en otras actividades que tienen que ver con el bienestar mismo de la comunidad rosarista. Esto va a ser muy importante dentro del proceso que estamos liderando y que estamos gestionando a través del factor número 2 de estudiantes, pero también es un proceso que se consolidará con el transcurso de los años. Estos son algunos de los resultados que quería compartirles y espero que más adelante puedan culminar y revisar en más detalle esta información.